Esto era un restaurante donde había dos señoras, llegan dos señoras mayores a comer y les dan la carta y llega el camarero y dice, ¿ya han decidido? Y dice una de ellas, dice, sí, mire, me va a poner a mí sopa de primero y pollo de segundo y a mi amiga le trae el pollo de primero y la sopa de segundo. Dice el camarero, mire señora, ¿no sería mejor que las dos tomaran la sopa de primero y luego el pollo de segundo? Dice, no, es que hemos traído solo una dentadura. Mientras yo tomo la sopa, ella se come el pollo y lo cambiamos. A ver, ahí va mi chistaco. ¿Por qué las focas en los circos siempre vienen para arriba? Porque ahí están los focos. Hola, soy Antonio Resines y esto es un mensaje para ese pedazo de programa que no existe otro igual en el mundo. Es imposible igualar la categoría, el don aire, el buen hacer de colgados de un aro. El colgados de un aro es un programa impresionante. Es que no... y me quería mandar un saludo desde aquí porque 88 programas, no voy a hacer ninguna rima fácil, como os podéis imaginar, esto... son muchos programas. Sobre todo son muchos programas aguantando a Iturriaga y a Laimiel. Eso ya, esto... hay que tener valor. La cantidad de seguidores no lo hacen por eso. Lo hacen porque siempre están esperando que a lo mejor salgo yo. Y este es el asunto de la historia. Bueno, y dicho esta estupidez, esto... pues nada, que quería mandaros un fuerte abrazo a todos y que hagáis otros 88 más. Será por dinero. Que es una raya para un tigre, Iturriaga, coño. Hasta luego. ¿Qué pasa, gente? El chiste. Entra un enano gay a un petit club y... No, no, que es broma. Dejo un segundo para que corte Nacho. Este es un tío que entra a un restaurante, al restaurante de David Muñoz, y le dice el camarero ¿Vino blanco, señor? Y dice, ¿qué va, qué va? Me he puesto blanco ahora al ver los precios. Hola, ¿qué tal, amigos? Os voy a explicar un chiste que me hizo mucha gracia cuando se lo escuché a Joaquín, al jugador del Betis. Este es un hombre que va al médico y le dice... Doctor, doctor, desde hace un tiempo me he quedado sordo de este oído. Estoy como una tapia, no oigo nada. Y le dice el doctor, a ver, a ver, diga 100. Y el paciente dice... 50. Tío, han robado el piso contiguo. ¿Conmigo? Esto es una convención de empresa. 3.000 empleados ahí en el teatro. Y va a hablar el consejero de delegado. Último discurso antes de jubilarse. Queridos trabajadores, tengo que daros una buena noticia y una mala. ¿Cuál queréis primero? La buena, la buena, la buena, la buena, la buena, la buena. La buena es que mi sustituto va a ser Fernando Simón. Y ya ha hablado con él de esta manera y me ha dicho... Bueno, va a ser un año extraordinario. Sin ninguna dificultad no va a pasar nada. Y la mala, la mala, ¿veis ese meteorito que se acerca por ahí? Pues ya está. Este es el chiste. Que volváis muy pronto. Os quiero porque yo también soy un colgado del aro. Me ha gustado, me ha gustado. Dice, ¿bailamos? Dice, sí, pero ¿y quién saca a mi amiga? Dice, no hay problema. ¡Seguridad! ¿A qué? ¿Habéis contado un...? Bueno, ¿qué tal? Soy Antonio Ina y Miguel. Tampoco podía faltar yo la cita, ¿no? De contar chistes para este especial de colgados del aro. Último de confinamiento. Bueno, resulta que un grupo de senderistas se pierden un día por la montaña. Y, bueno, llaman al 112 a emergencias. Y se pone y dice, oye, sí, emergencias. Vale, hoy somos un grupo de senderistas que nos hemos perdido aquí en la montaña. Por favor, vengan a rescatarnos. Y dice, vale, vale, perfecto. ¿La actitud? Dice, bueno, de momento bien, animados, ¿no? Pero vengan a rescatarnos. La actitud. Esto no lo he contado nunca. Pero, bueno, yo creo que está bien que sea aquí en un programa de baloncesto. A mí me ocurrió una cosa muy sorprendente. Yo estaba en Estados Unidos. Estaba estudiando en Estados Unidos. En los años 80. Finales de los 80. Y fui a Chicago a escuchar una conferencia. Muy interesante. Estudiaba en aquella época. Estaba estudiando química. Era un químico buenísimo. Yo creo que era uno de los mejores químicos. Mejor estudiante de químico. No era todavía no era químico. De los mejores estudiantes de química que había en España. Me decían. Me decían. Me decían. Mira, por ahí va uno de los mejores estudiantes de química de España. Fíjate. Entonces, bueno. Voy a escuchar la charla. Y a la salida había una cancha de baloncesto. Ya sabéis cómo es Chicago. En Chicago hay canchas de baloncesto. Así al aire libre. Pues montones. Los chavales de a jugar. Y yo he jugado muy bien. Toda la vida he jugado baloncesto muy bien. Yo he podido haber sido pivot. Me ha faltado 10 centímetros para ser pivot. Pivot bajo. Pero he sido muy buen jugador. He sido alero toda la vida. Alero. Un buen alero. Yo la metía de tres. Si no existía todavía. Aún no existía el tiro de tres. Y yo la metía de tres. Yo. Una técnica exquisita. Bueno. Voy a jugar. Me gusta mucho con baloncesto. Yo cuando tengo un hueco. Voy a jugar baloncesto. De pivot. Si me ponen de pivot. Pues de pivot. A ver que me elijan. Me pongo ahí lo que me pidan. Pivot. Bueno. Los puestos de forward. Lo que sea de baloncesto. Pivot normal. Pivot forward. Todos. Voy a jugar. Y estoy jugando ahí. Estaba ahí con unos chavales. Así con unos chavales. Y uno de ellos. Un chaval. Un negro. Un afroamericano. Se decía ya. Fíjate. Se decía ya afroamericano. No se decía ya. People. Bueno. Se decía afroamericano. Voy a jugar con él. Dos para dos. Dice. Chupo. 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 Digo. Venga. Pues a jugar. Conmigo los dos. Bueno. Y le decía. Vamos. Michael. Le decía. Michael. Michael. Michael Jordan. Michael Jordan. Le decían. Los otros. Le decían. Michael. Cuidado. Michael Jordan. Carrefour. Carrefour. Michael Jordan. Ganamos. Los dos. Bueno. Y conmigo. Joder. Joder. Muy bien. Claro. Y Michael Jordan conmigo. Madre mía. Madre mía. Que una amistad. Javi. 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 Para arriba. Javi. Para abajo. Enséñame. Michael Jordan. Me dice. Enséñame. Enséñame. Me dice a mí. A un español. Me dice. Enséñame. Yo. Le enseñé. Bueno. Yo tenía fundamentos. Tampoco. Me lo presumí. Tenía. Ya tenía. Buen conocimiento del juego. Pero prácticamente. Todo lo que. Todo lo que sabe. Todo lo sabe. Todos los trucos y tal. Se lo enseñé yo. Y esto no lo había contado nunca. Pero bueno. Ya lo. Ya lo sabéis. Dos vascos. Que se encuentran por la calle. Y le dicen al otro. Oye. Pachi. Me he comprado una vía en Alemania. Dos millones de marcos. Hostia. Mucha ventana. ¿No? Hasta luego. Hola. Soy Dani Sanabre. Antes que nada. Gracias por ayudarme a lanzar mi carrera como humorista. Y creo que es el empujón definitivo que necesitaba. Como soy un ser humano muy absurdo. Mi chiste es de humor absurdo. Pero bueno. Yo lo dejo ahí. Y ya os apañaréis. Es un tío que entra a una tienda y dice. Perdona. ¿Me podrías dar un...? Es un... 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 De pipas. Y el dependiente le dice. Perdona. Es que no te he entendido bien. ¿Un paquete de qué? Es un chiste aquel que se encuentran dos y le dice. Joder. No entiendo nada. No entiendo por qué no encuentro pareja. Y le dice el otro. Dice. ¿Has probado a fitar del bigote? Dice. No. Dice. Pues pruébalo, Susana. Pruébalo. A ver si... Venga, un chiste cortito para colgados. ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? Broco Lee. Entiéndese, entiéndese que los padres son hermanos. Y ahí el primer apellido Lee de la broco, de la mortaliza. ¿Qué tienen en común los jugadores serbios de baloncesto y los jugadores serbios de fútbol? Pues ni unos ni otros saben jugar el fútbol. Hola a todos, amigos de Colgados del Aro. Bueno, primero agradeceros 88 programas que han ayudado a toda la gente a pasar un poquito mejor el confinamiento, la verdad. Yo no lo he pasado, pero sí que habéis ayudado a casi toda España. Bueno, con esto del tema del chiste, yo es que no me atrevo a contar un chiste. Soy horriblemente malo y por eso he traído a mi preparador personal que está sufriéndome en estos días y que se llama Jorge y bueno, pues que me ayuda a mis entrenamientos veraniegos. Así que él se me ha encargado de los chistes que es bastante, entre comillas, bueno, pero también es malo. Pero bueno, por lo menos nos vamos a reír. Le estoy metiendo una caña, vamos, tiene músculos que no sabía ni que existían. O sea, ¿cómo se llama este músculo, David? Este es el trapecio. Yo a ti también. ¿Eso es el chiste? No, 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 he hecho una introducción. Ah, vale, vale, porque no me está viendo la gente. Ah, perdón. Dice, a mí lo que más me relaja es un té y leer un libro. Dice, y si no tienes té, dice, poleo. Cortamos, gracias. Adiós, eh. Gracias por todo. ¿Vosotros conocéis la expresión colgado del aro? Sí, ¿no? Sí, son suelos más colgados del aro, pero bueno, sí. Vale, existe una acepción conocida televisiva de colgados del aro. Está la escatológica también. Sí, pero Macri Jordan. Sí, exacto. Y también está la social, la humana. Os cuento la historia de un hombre que estuvo literalmente colgado del aro durante un año. Ese hombre se llama Chema de Huevo y está al teléfono. Chema de Huevo, ¿qué tal? Chema. Hola, ¿qué tal? Señor de Huevo, Chema. Cuéntenos su historia. Cuéntenos su historia. Bueno, yo soy el clásico señor bajito que toda su vida ha intentado hacer un mate en una canasta de baje. Y después de mucho tiempo intentándolo, pues al final lo conseguí. Lo conseguí, machaqué la canasta y me quedé colgando del aro. Lo que pasa es que me entró un vértigo, pero no de fama, un vértigo real. Vértigo real. O sea, no de fama, sino el pánico a las alturas, ¿no? En este caso, irracional. Era un poco irracional porque sus pies del suelo había poco más de un metro, había poca distancia. Sí, bueno, pero yo es que era incapaz de saltar, no podía, estaba paralizado. Mis mecanismos mentales se habían obstruido. Y así estuvo 14 meses colgado del aro, literalmente. ¿Cómo ha sobrevivido todo este tiempo? Pues de lo que se le caían a los pájaros del pico, bocadillos que alguien me traía, plátano. Muchos plátanos me han tirado, me han tirado muchos plátanos la gente. Y bueno, con una mano me agarraba el aro, con la otra comía. Pero ha sido una dieta muy desordenada que me ha hecho ponerme como un tonero. ¿Los plátanos pelados ya? ¿Pelados ya? ¿Te los tiraba? No, hombre, no podía yo ponerme muy tequis-miquis, bastante era con que... Con casca de todo. A veces entraba por la boca o entraba a veces tosanes. ¿Y cómo llega usted, Chema, cómo llega al suelo? ¿Cómo aterrizó? Pues la física, la física. Los brazos se me han alargado, el estar colgado y cada vez más gordo. Pues mis brazos se han ido alargando hasta que al final, pues casi tocaba el suelo y... Y bueno, me agarré, me agarré. Ahora parezco un orangután y me subo a los calcetines sin agacharme. Es que es un año, claro, es un año. ¿Cuánto hemos dicho? 18.000. Oye, pero una cosa que me escama, Chema, de toda esta historia, en que todo ese tiempo, 14 años colgado de la hora, nadie le ayudara agarrándole de las piernas, poniéndole una silla, poniéndole un taburete, que nadie le ayudara. Pues mira, te lo voy a decir, porque caigo muy mal. Soy bastante hijo de perra, la verdad. La gente se alegraba de mi desgracia. Yo lo entiendo, he sido muy bicho, muy bicho, he sido muy bicho en mi vida. Pero ojo, lo sigo siendo, ¿eh? Pero ahora con forma de simio. Hacé el ojito conmigo, que me tienes que ver corriendo pa' ti con este cuerpo, Dios. ¿Qué te como? Sí, hermano, de nuevo, muchísimas gracias. Hasta luego, de nuevo. Mi doctor me recomendó dejar el baloncesto. ¿Por qué? ¿Estás enfermo? No, me vi en un partido y... Entra un tío en una zapatería. Dice, perdona, tiene zapatos del 36 y dice, no, de la guerra civil no me queda nada. Bueno, ahí va un chiste para mis amigos de Colgados del Aro, que así me lo han pedido. Tengo un chiste espectacular. Dice así, es un tipo que va y dice... Dice, hola, ¿es aquí el club de los inoportunos? Y dice el otro, sí. Y dice, pues apúnteme. Y dice el otro, vale, pues dame un segundo que acabo de cagar y te dan otro. Fuerte abrazo, amigos. A ver si habéis hecho un trabajo. Compañera, sí, compañero, no sé si llegó a tiempo, pero ahí os lo mando. El peor chiste que me he acordado. Dice, capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Dice, se dice, por favor. Dice, por favor, capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Un abrazo a todos y enhorabuena por estos 88 programas que os habéis marcado y los buenos ratos que nos habéis hecho pasar. Sí, lo de los chistes, uff, va a ser difícil. Dos viejos con un calor de cojones que van paseando por la calle. ¿Cómo? Y uno le dice al otro, dice, ojalá lloviera. Dice, ojalá yo también. Esto es un señor que entra en un bar y le dice al camarero educadamente, ¿qué desea? Y el señor que entra en el bar le dice, pues, quiero tres cafés en tazas baratas para bodas. El camarero le dice, ¿tres cafés? Y le dice, sí, uno para mí, otro para ti y otro para tu puta madre. El camarero se da la vuelta, joído, mosqueado, con ganas de darle un puñetazo para que no le despidan. Y dice, bueno, no merece la pena darle un puñetazo a este hombre que ya aseguro que no vuelve. Al día siguiente aparece el hombre otra vez en el bar. Y le dice, quiero que me ponga tres cafés. El camarero ya medio cabreado le dice, ¿tres cafés? ¿Pero para quién? Y el señor le vuelve a contestar, uno para mí, otro para ti y otro para tu puta madre. El camarero ya cabreado, mosqueado, le da una paliza, le deja clavado en el suelo, el jefe lo ve. Le dice, bueno, ¿para qué le voy a despedir si el cliente es un cabronazo? El cliente se le lleva a la ambulancia, jodido. Y vuelve al día siguiente. Y esta vez le dice, quiero dos cafés. Y el camarero ya, que no sabe dónde meterse, le dice, ¿cómo que dos cafés? ¿Dos cafés para quién? Y le dice el hombre, pues uno para mí y otro para tu puta madre, que para ti no, que te pones muy nervioso. Va uno y le dice, oye, Guillo, que tu mujer me ha guiñado el ojo. Y dice el tío, sí, sí, tiene un tic nervioso la pobre. Y el otro le dice, pues yo me lo he follado. Este es un calvo que entra en una biblioteca y le dice al bibliotecario, póngame una doble con queso y pepinillo. Y le dice la tipa, pero que esto es una biblioteca. ¡Ah! Póngame una doble con queso y pepinillo. ¡Ay! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Colgados de largo, soy Mar Gasol y bueno, para estos días de confinamiento, nada mejor que el humor. Os voy a contar un chiste que me contó mi hermano Paul otro día. Y dice, oye, ¿tú cuándo sabes que tienes que dejar de beber? Y dice, yo cuando empiezo a pronunciar Carolina Herrera como en el anuncio. ¡Cadena Herrera! Venga, un abrazo. Hola, ¿y tú? Anthony y Pablo, todos los que estéis ahí celebrando 88 días colgados del Zoom. ¿Me pedís un chiste? Pues ahí va ese. Hola, buenos días. Quería una camiseta con la imagen de alguien muy inspirador. ¿Gandhi? No, Mediani. Mejor Mediani. ¿Qué le dice? Una iguana a otra iguana. Somos humanitas. Yo creo que eso ya lo he contado. A ver. El de la rata y el murciélago, que van por una alcantarilla. No. Van una rata de murciélago por una alcantarilla así de la mano y se encuentran con otra rata, una rata amiga de la rata que iba con el murciélago. Y le dice, joder, ¿qué novio más feo tienes? Y dice, sí, pero es piloto. Lo contaste un día ya en directo. A ver, que soy Jordi Villacampa, ¿eh? Vamos, para allá. ¿Sabes inglés, abuelo? Claro. A ver, estacionamiento, parking, hijo, son. Pues venga, va, haz una oración. Tengo Parkinson. Entra un Playmobil al mar y dice, ¿me pones una Fanta? Le dice, mi mono o la nájita, da igual, total, me lo he hecho por encima. En una hora de brazo. Doctor, doctor, tengo un grave problema. Confundo los números con los colores. Vaya marrón, por el culo te la hinco. Una señora por la calle a un policía. Por favor, por favor, ayúdeme. Mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama su hija, señora? ¿Esperanza? Imposible. La esperanza es lo último que se pierde. Jesucristo, en la última cena, ahí está el rollo desfasando, venga, vino por aquí, pan por allí, tal, no sé qué peces, a pincho, tal. Y, joder, llega Pedro y le pregunta a Jesús. Joder, tío, Jesús, te ha salido cara de la cena. Y dice, joder, qué va, tío, me ha salido cruz. Mamá, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime, hijo, ¿de dónde salió la raza humana? De Agán y Eva, hijo. Pero mi papá dice que salimos de la evolución de los monos. No, hijo, una cosa es la familia de tu papá y otra cosa es mi familia. Sí, chavala es. Claro, que le falta... Bueno, hola a todos. La verdad que no soy muy de chistes, pero os voy a contar aquel que he escuchado en este confinamiento que me ha hecho más gracia. Y dice algo así, es el año 2040, es el examen final de historia. Y le pregunta uno a otro, oye, ¿qué ha caído en el examen de historia? Y dice, las fases de la desescalada de 2020. Y dice, joder, van a pillar. Venga, un saludo a todos y que la vuelta a la normalidad sea lo más grata posible. Chao. Ya sabéis que Eitu siempre estuvo convencido que le iban a pillar en los drafts de la NBA y por eso se apuntó a clases de inglés. El primer día de academia le preguntaron un nivel alto. Muy bien, vamos a comprobarlo. Construya, por favor, una frase con la expresión Tell me now. Y en dos segundos, sin dudarlo, nuestro hombre dijo, empecé la semana pasada un libro buenísimo, pero todavía no lo he tell me now. Y tú te mato. Mamá, ¿por qué papá mató al pregonero? Un abrazo para todos los componentes de Colgados del Aro y gracias por vuestra labor. Chao. Un carpintero llega a una casa y la mujer le dice, el problema lo tenemos con el armario. No hay manera de poder montarlo porque cada vez que pasa el metro, que pasa cada cinco minutos, se desmonta el armario. Y el hombre dice, no puede ser, no puede ser, no tiene mucho sentido. Se espera a que llegue el momento y cuando pasa el metro, efectivamente, el armario se desmonta. Empieza a revisar todo, todas las juntas, todos los tornillos, la madera, si está bien, si no está bien. Dice, no, no se me ocurre qué puede ser. Se esperan otros cinco minutos y vuelve a pasar exactamente lo mismo. El carpintero dice, igual lo que podría hacer es meterme dentro del armario para desde dentro ver exactamente qué es lo que pasa cuando pasa el metro y, por lo tanto, qué es lo que falla en la estructura. Así que se mete a esperar con el reloj a que se cumplan los cinco minutos y pase otra vez el metro y se vuelva. Y en esas que llega, el marido a casa, llega al armario, abre, se quiere cambiar la ropa y encuentra al carpintero. Le dice, pero señor, ¿qué hace usted aquí? Y el carpintero le dice, le voy a decir que me acabo de acostar con su mujer porque si le digo que estoy esperando el metro, no se lo va a creer. Hola, colgados del aro. ¿Qué tal este plano? Un Pepe Colubi es incómodo, dos Pepe Colubi son asquerosos. Estaba esperando que acabárais el confinamiento para poder cortarme el pelo de una puta vez. No quería lucir un buen peinado antes de que se acabara el confinamiento. De Colgados del Aro. Sois lo mejor. Sois esperma de libélula. Uno muy malo. Dice, cariño, ¿tengo la nariz muy grande? Dice, no, tienes una nariz común. Dice, ah, sí, sí, como un tucán, hijo de puta. Queridísimos amigos colgados. Sobre todo colgados de donde podáis. Si es del aro, del aro y si no, de lo que os pille. Oye, os mando esto porque es que estoy corriendo las 24 horas de Le Mans dentro de las 500 millas de Indianápolis. A ver si me convalidan y arreglado el asunto. Y a la vez estoy haciendo submarinismo porque en Indianápolis hay una cima, una cima tremenda. Entonces he dicho, pues un culmen, un culmen deportivo es lo que voy a hacer. Así que nada, os mando, os mando un beso cariñoso. Yo creo que desde luego correré las 500 millas en 24 horas. Con lo cual, eso va a ser. Y luego voy a bajar a 3.623 metros de profundidad activa. Activa, que no pasiva, sino activa. Y a ver qué encontramos. Así que ya os contaré. ¿Eh? Bueno, chicos, chicas. ¡Ale! ¡Adiós! Hola, colgados. Se abre el telón y aparece Pitufo Gruñón mirándole el culo a Pitufo Filósofo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la serie? Verano Azul. Dice, soldado Rodríguez. Dice, dígame, capitán. No le vi ayer la prueba de camuflaje. Dice, muchas gracias, capitán. Vale, malos, cortos. Luego tengo largos con performance, pero este es corto. Dice, mamá, mamá, ¿puedo salir con mis amigos? Dice, no, pero no te preocupes, que ojos que no ven, corazón que no siente. Mamá, eso no va. Dice, no, no va, y tú tampoco. Hola, ¿cómo estamos? Un amigo le dice a otro, oye, Paco, ¿cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Dice, fuese, eh. Dice, pues llevan huevos, fuese. ¡Comprende! Dice yo. Vale, Majo, que os la pique un escarabajo. Ya nos veremos. ¿Qué mejor manera de contar mi chiste favorito que caminando por Barcelona con mascarilla? Dios mío, dame paciencia. ¡Pero ya! Va una canica y vuelca. Oye, vas. Mira, el colega que llegó al dentista con un dolor de muela horrible. Este hombre no aguantaba más, llevó allí todo desquiciado. ¡Ay, doctor, por favor! Que tengo la muela que me duele tela. Dios mío, mi alma, este dolor no lo tenía yo en mi vida. Haga usted algo, me sume una miradita y a ver qué puede hacer. Tranquilo, caballero. Siéntese usted ahí y le miramos a ver qué tal y le decimos cómo podemos solucionar el problema. Total, que el dentista le mira la muela. ¡Uf! ¡Uf! Caballero. La muela está en chaporro, ¿eh? La muela está con un aspecto chunguísimo. La muela está en las últimas. Esta muela hay que sacarla. Así que lo primero que vamos a hacer es, pues, ponerle a usted una inyección en la encía para anestesiarle la zona. Dice, ¿qué está usted diciendo? ¿Una inyección? ¡No, no, 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 no! ¿Una aguja? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Una aguja para pincharme a mí? No, 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 doctor. ¿Qué va? Yo tengo fobia a las agujas, por Dios. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo veo una aguja y me despaño, por favor. ¿Con aguja no? ¿Con aguja no? Bueno, bueno, tranquilo, caballero. No pasa nada. Tenemos también otro modo de poder anestesiar la zona que sería con un poco de gas. Inhala usted un poco de gas. Le ponemos una máscara. ¿Una máscara? ¿Una máscara? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo tengo claustrofobia y me pone usted la máscara para inhalar gas. También me va a dar un barraque. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Por favor, así no que con la claustrofobia que tengo, imposible. Bueno, caballero, pues, a ver cómo podemos ayudarle para que no tenga usted dolores. A ver, a ver, a mirar un momentito en los cajones. Está, empieza el doctor a mirar en los cajones y saca una pastilla. Y le da la pastilla y dice, ¿ver? Toma su texto. Y coge el colega la pastilla, así, se la toma, le da un poquito de agua, pues, se traga la pastilla. Y dice, mire, doctor, con la pastilla no ha habido ningún problema. Como puede usted comprobar, pues, me la he tomado y bien, sin problema. Podemos seguir adelante. ¿Qué es lo que me ha dado usted, doctor? Y dice, pues, le acabo de dar una viagra, caballero. Y dice, ¿una viagra? ¿Y a mí para qué coño me ha dado una viagra? Y dice, pues, para que tenga usted algo donde agarrarse. Mientras le saco las muelas de anestesia. ¡Gracias!